¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Saludos desde la Ciudad de México. En esta ocasión quiero platicar sobre el equipo de Adeveras, el de los Pumas de la Universidad, ese que fue capaz de ganarle al actual campeón del fútbol mexicano con todo y su nueva contratación Nicolás Castillo desde el arranque. Sin lugar a dudas y más allá de que termina siendo una mala expresión por parte de un directivo como lo es Rodrigo Árez de Parga, terminó sirviendo de manera positiva para lo que estos Pumas de Marioni comienzan a tejer en este torneo. Si bien es cierto, el fútbol desplegado no es el mejor, parten de un orden, pero sobre todo de una determinación misma que mostraron ante el equipo de América de principio a fin y que incluso pudieron hacer en su momento una segunda anotación. Es un hecho que Pumas, el presupuesto y el perfil del equipo, termina entregando este tipo de planteles. Lo que nunca se debe llegar a negociar es la determinación, el empuje, la garra y el coraje mismas que ha tenido este equipo para enfrentar al equipo de América. Al tiempo de demostrarle a su directiva que son un plantel de adeveras, un equipo de adeveras. Y ojo con Carlos González, este paraguayo chileno que llegó al fútbol mexicano para enrolarse con Ecaxa, que fue vendido al equipo de universidad y que similar al Nico Castillo que hemos visto, ha entregado muy buenas cosas. Es capaz de generar una sola jugada, en este caso de manera individual, o un especialista en el juego aéreo. Es un futbolista que necesita el club de universidad y como él, hay varios que son futbolistas de adeveras. Esperemos que Rodrigo Ares de Parga, más que apenado, esté ahora sí instaurado en lo que tiene que ser este equipo. Tener directivos de adeveras, pero sobre todo que el equipo y la afición se sienta comprometida y al mismo tiempo identificada con el directivo, en este caso con Rodrigo Ares de Parga, que ha calentado el juego, que sin querer queriendo, terminó siendo el envío anímico que necesitaba Pumas para despertar en este torneo.